¿Qué significan los circuitos? Todos sabemos, pero es bueno que el país lo sepa. Que desde aquí, desde Caracas, transmiten en San Fernando de Apure lo que pasa en Caracas. Eso pareciera bueno para mantener informada a la gente, pero va en detrimento de la gente de Puerto Ayacucho, que no tiene posibilidad los productores nacionales independientes de Puerto Ayacucho, de que sus programas sean vistos o escuchados en Puerto Ayacucho, porque tienen que calarse el productor nacional independiente de Caracas. Nosotros estamos proponiendo, y uno puede pensar, no, eso es bueno, algunos pudieran pensar. Bueno, en esos circuitos...